El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero comenzar esta intervención que será breve, dando las gracias por su iniciativa, por su recepción y el trato que nos ha dispensado al presidente Montt. Ha sido, como han dicho todos los intervinientes, una reunión muy agradable en la que hemos debatido con sinceridad sobre los temas que en estos momentos ocupan a nuestros países y al conjunto de la Unión Europea. Como ya se ha dicho casi todo, yo voy simplemente en mi intervención a señalar cinco asuntos en los que yo he visto un acuerdo sustancial y terminaré esta intervención con tres comentarios que son los que a mí más me han importado en el día de hoy. Creo, en primer lugar, que hay un acuerdo entre todos en la necesidad de controlar nuestros déficits públicos y no elevar en exceso la deuda pública de nuestros respectivos países. En segundo lugar, hay un acuerdo en hacer reformas estructurales a nivel nacional para mejorar la flexibilidad, la competitividad de nuestra economía y para así conseguir un mayor crecimiento económico. En tercer lugar, y se han referido los distintos intervinientes a algunas de las propuestas que se plantearán en el próximo Consejo Europeo, también hay un acuerdo para hacer reformas estructurales a nivel de la Unión Europea. En cuarto lugar, quienes hemos intervenido en esta reunión hemos manifestado nuestra decidida voluntad de poner en marcha todos los mecanismos que sean precisos para conseguir la estabilidad financiera en Europa. Y por último, hemos hecho una apuesta clara y contundente para el futuro de Europa. Queremos más Europa, queremos una unión política, queremos una unión económica, queremos una unión bancaria y una unión fiscal. Por mi parte, tres comentarios con los que yo me quedo y que para mí resumen esta reunión. En primer lugar, ha habido una apuesta indiscutida por la irreversibilidad del euro, que es sin duda alguna el proyecto más importante que hemos puesto en marcha los europeos a lo largo de muchísimos años. En segundo lugar, ha habido un acuerdo entre todos en que se pondrán en marcha todos los mecanismos que sean necesarios para conseguir la estabilidad financiera en la zona euro. Y por último, ha habido una apuesta por más integración europea en el futuro, bancaria, económica, fiscal y política. Muchas gracias. Gracias.